lo que yo la veo como el último minuto puede contratar a la ligosa han venido y no ha venido todavía ya sabía su responsabilidad y no sabía la responsabilidad que tiene a lo que estaba que a mesa ya que irresponsable está lista para mañana te sentí nerviosa te sentís como te sentís porque las otras veces en los 15 años que han pasado a nosotros nos ha tocado como que todo el movimiento pero ahora como lo quisieron hacer como que vos y ella ahora vos te ha tornado hija si te han ayudado pero la mayor responsabilidad la has llevado vos pero es que no es que lo quiso hacer solo ella y la Melissa sino que lo que pasa es que lo habían pensado diferente o algo más pequeño en la familia y todo y como ya después se agrandó un poquito porque tampoco va a ser así que ni tan pequeña pero mediano pero entonces por eso entonces obviamente ya estando aquí hablando con ustedes y así en general ya se dio más lo de mapa pero no que eso le iba a ser algo humilde como la Melissa con un vestido un almuerzo y así ni fiesta ni nada pero como gracias a dios hay personas que también me ayudaron para eso pues te apadrinaron a Melisa apadrinaron a Melisa si entonces por eso ya se hizo un poquitito más grande como lo tenían poquitito mil ochocientos personas tienen que esperar y mira a ver va de los centros de mesa ya lo tienen empezado verdad y aquello como van cerca que vi que estaban trabajando pero van atrasados va y más si ponen de ayudante a la Angie no se andaba cortando una mariposa y le cortó todas las antenas le cortó las antenas hija yo la regué en la cocina con Anacayuda yo la regué en la cocina con Anacayuda de verdad Angie que se siente ser la responsable de hacer 600 tortillas para mañana yo me siento toda una cocinera porque como eso es algo una responsabilidad grande para mí yo tengo 16 años una gran responsabilidad porque ya yo las voy a echar a mano pero como la voy a echar a mano pero ahora va a usar una máquina para hacerla para que trabaje la máquina no es por otra cosa no es por otra cosa yo le iba a decir desde que vaya yo por ejemplo yo soy mala con eso de este tipo de cosas como por ejemplo decoración o sea vos no tenías creatividad va yo tengo creatividad entonces pero yo me metí allí a ayudarle hicimos los boladitos con paternes y eso no quedan perfectos pero mas o menos allí hicimos el intento pero no morimos de hambre ya hacemos buen equipo buena pareja no hombre porque es para tu hermana si porque en otras ocasiones no me meto en eso ajá cabal porque las de otras no de nada no pero es que si es la melisa y a pesar de que no se vea como que nos queramos si nos queremos mira yo le voy a echar las tortillas a la melisa porque yo le tengo a la melisa una sorpresa o sea que tu regalo va a ser las tortillas de la melisa si porque ahí hasta para decir ya nos levantaron no hay tortillas yo le tengo una sorpresa a la melisa yo le tengo una sorpresa a la melisa todo por plato yo ya tengo la sorpresa a la melisa ya bueno entonces según tus planes preparativos como va que te falta en que te podemos echar la mano en que te podemos ayudar vos solo decís nosotros estamos aquí vos decís sapo nosotros decimos ismari por decir rana nosotros decimos ismari ah perdón nosotros saltamos americana que el pollo no sé si lo que no mañana mañana hoy pronto y te corre el riesgo que te puede arruinar pero también mete la cuchara que ya no tienes mete la cuchara que esta vacía pero es vacía ah ok no cuchara no tiene porque eso no es cuchara cuchara vacía dale pues porque yo le digo que donde es la la carne y lo que es el pollo hubiera sido bueno que se hubiera marinado para que tuviera mas sabor desde ahora no no la carne ya va a estar descongelado desde mañana en la mañana si después si más que suficiente más que va a ser guisada va a ser guisada rapidito ayer estaba buena la carne va si es que de grave lo que pasa es que se corre el riesgo de que si no es porque ya marinado se tiene que meter en guacales y todo pero es que eso era temprano no ahorita no mamá y temprano era peor porque no había donde guardarla porque no hay refrigeradoras refrigeradoras están llenas de bebidas entonces vaya comida mañana temprano hay suficiente tiempo porque la comida hasta la tarde que más que más te falta la mariposa creo que tiene que terminarla porque eso va a ir a donde es de la jenny lo que va a ser la jenny ok pero esta parte de la jenny va es de parte de la jenny la jenny la jennifer ajá vaya que que más te falta y de parte de la sal y de parte de la no ajá pero la encargada de la jenny me refiero pues de la decoración que va a ser la jennifer ah ahorita solo eso pues ya lo demás mañana ajá lo demás mañana ahorita lo que tengo ya verduras limpiaron este si ya limpia la verdura si ok a las hechugas como las que le pusieron algunas ajá por el calor va entonces yo le digo a la jenny que no es de quitarle la hoja que tiene encima sino que dejarla ahí porque no es el que se va a arminar si hay así que se arruine la hoja de encima si porque si no se pone negra toda mañana mañana mejor que se limpie ok cebolla ya limpia tomate ya limpio ni con agua te lo ayudan a meter a los globitos no hay que no llevarlo como un listado en que cosas se pueden ocupar como para cuando la hora de la hora de la hora de ... para que no falte nada ajá como por ejemplo este acá ves que nos olvidaron los platos que a la ultima hora andamos buscando ajá es cierto al gato tuyo no jajaja el gato tuyo era no es el de aquí pero otro pero si hayan dado ya lo cabebre va entonces jenny ok entonces ya prácticamente según tus planes ya tenes todo bajo control todo controlado todo calculado a la melisa pues sí pero como no ha venido para tomar las medidas hasta allá hasta ahorita a mí también medio calabarra y henrique con otro sí porque henry no con ni conoce de garita palmera pero imagínese que ella es la principal aquí cualquier cosa ella y ahora resulta que la están esperando a ella como vamos con el sonido todo bien y lo felipe lo conectó a alguien se quemó pues mañana no sé cómo vamos a aceptar ah sí es que no es cierto bien no va a haber sonido mañana por la música que íbamos a tocar no sé si chocó ya no va a ver se cancela todo va entonces jenny listo mañana que ahora quiere que empecemos a hacer todo que no hay mucho que hacer porque va a pagar de corazón también padrino de corazón la programación ya está todo ahí también padrino de decoración madrina es de decoración ok entonces tiene madrina de decoración o sea que nosotros no tenemos nada que decorar ok no 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 sí sí ajá sí 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 no no sí no sí no 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 Es que no son de eso quería, quería de vara No, creo que no es Hay fuete, mira a ver Tenemos morteros Número 5 Es que tiene que ser de vara Mira a ver Sabes que te iba a decir Mañana es mero cumpleaños de la melisa Y si le llamamos Así como serenata a la plaga ¿Qué más te gusta que lleguemos a la casa tuya? No hombre Que la vayamos a levantar No, pero es que no le gusta que lleguemos a la casa de ella Ese es el problema ¿Qué más te gusta, viejo? Mira aquí la pelita Ah, grave Yo digo que si le gustaría a ella Si, yo Yo digo que si, pero A la cuquita si le gustaría Manate, todo el mundo tenemos que ser de la noche a las 6 de la mañana La reunión a las 6 Dios, que ser de la noche a las 6 de la puta ¿Qué quieres por qué? ¿Qué quieres por qué? Vaya pues entonces está bueno Bueno, pues nos visite Bueno, entonces A seguir preparando lo que falta Y mañana Nos vemos Porque mañana Tienen Llevar otra buena cosa No hay que ganar lo que Si fueran buenos mariachis No hay 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 El esfuerzo El esfuerzo De levantarnos A las 6 de la mañana A las 5 y media Hay una llamada Diciendo que Va a cumplir Ahí una muchacha Neta Dije No sabes a quien quiere Que se presente ¿Quién? La plaga La plaga Imagínate Vamos allá Discriminando Vamos a ver Vamos a ver Por todo el sacrificio De levantarse temprano Ya no vengo Ya no vengo El billete Todo eso ¿Cómo me describí Mis queridos míos Y cuántos motivos Un charro hay que ponerle a este Que vaya La mañanita Que cantamos El rey Que vaya Que vaya Ay Por todo No lo quieren Ayer Con la autostum Es más La cantada Apesillen Y te doy la razón Te doy la razón Definitivamente Bueno entonces Listo y preparado Porque mañana Largo día Para preparar Esos 15 años Así que Nos vemos mañana ¡Gracias!